Otro como Paraguay Country Balls, no sé si conozcan, pero hay un country tuber que se llama Paraguay Country Balls y hace mucho tiempo, hace mucho tiempo, literalmente tuvo una pelea con Mangobal y por las plantillas robadas y pues ya se lo solucionó, pero al parecer no estuvo conforme, pero no, 17-12 y llamó a más aliados como este que se llama México Coffin Balls el cual es un ladrón de plantillas como el peruano 17-12, está utilizando las plantillas y es de Country Balls España y es muy injusto que estén robando y ahorita, luego cuando me termine de partir la madre contra, ¿cómo se llama? contra uno que estoy teniendo recientemente una polémica, exactamente este youtuber el cual le he estado echando hate a un youtuber que me cae bien, obviamente todavía no somos amigos ya que, ya que no es, no es el de quien estamos hablando de que le está echando hate, sino alguien más pues mi amigo y yo nos salíamos con él para, para pues defenderlo de este nuevo hater y ahorita que me falta la madre contra este hater de este youtuber ahora, ahora sí, ya me voy a aventar contra, contra, pues él, exactamente él, ya que, ya que es injusto que le estén robando plantillas a Country Balls de España y si, y si, y si te quiere involucrar, ya se, ya sería como un dos contra tres aún así, ya que, sería un dos contra tres, ya que, ya que, no salíamos Mr. Alemania Fabricio Mutillo vs. México Coffin Dancer y Milagros 6555 ya que, ya que, ya que, el Milagros 6555 es un hipócrita diciendo que, ¡ay! amo mucho a Dios no se, no se ve ya que Dios, dijo que, que no hay que, no hay que ser, no hay que ser, no hay que ser, ¿cómo se llama? ni hipócritas, ni, ni hay que tampoco ser envidiosos, así que, así que, bueno, ya, si se quiere involucrar ahorita el, el, el tonto ese de, el nuevo ladrón de plantillas pues, pues, dejen, de decirle que está, que va, que es mejor que se rinda prácticamente, prácticamente sí, es mejor que se rinda yo y, y Mr. Alemania tenemos, tenemos dos mil suscriptores y yo tengo tres mil a ver a ver, espérenme youtube estudio no, bajo un suscriptor pero bueno tenemos tres mil somos tres mil ciento noventa y uno y, y ellos dos, pues, nada, nada más, nada más, tiene, tiene muy pocos suscriptores y Fabrizio, pues, también tiene pocos suscriptores pero pero aún así y, y, ojo, no lo estoy haciendo esto para, no estoy diciendo esto para presumir nada más, estoy diciendo razones por las que ellos dos deberían de rendirse y ya, y ya de una vez dejar de andar molestando a las demás personas en estos dos casos robando plantillas que no son suyas y generando dinero con, con cosas que no son suyas y y, y también y también en el otro caso dejar de hacerle la vida imposible a otras personas y me dirán pero pero será será subo tú también robas contenido ay se me no robo contenido ya que yo pongo créditos pongo este video no es no es mío solo que aquí se me olvidó listo así así que sí prácticamente ya ya sí hizo hizo un dos contra tres aparte nosotros somos tres y y ellos nada más dos así que así que es mejor que se rindan antes antes de que de que ahora sí los ponemos ya que también tengo una cuenta secundaria en la en la cual pues y que pues tengo 166 suscriptores así que chicos ya si alguno de mis aliados y y alguno de mis suscriptores está viendo este video reunamos denuncias para ya ya fin ya hacerlos entrar en razón a ellos a ellos dos que por cierto ya vayan a ver la introducción de la nueva serie en la en la cual la cual se llama la realidad 562 se los agradecería mucho gracias 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 Gracias.